Vaya desastre de chaval que soy, madre mía, madre mía Mola eh, habéis visto ya algo en Instagram, los que me seguís, los que no pues me imagino que no lo hayáis visto Pero bueno, cosa vuestra Bienvenidos a mi primer vídeo largo de Youtube con la bici Es la Ultimate CFSLX A ver, ya te aviso ahora, con tiempo y con calma No vas a ver las reviews más pros del mundo, no vas a ver reviews de hecho Vas a ver simplemente en este canal como una persona que nunca ha montado en bici en su vida arranca de cero Hoy exactamente es mi primer día en bici Bueno, en verdad salí ayer a dar una vuelta de unos 30-40 kilómetros Pero hoy es el primero que lo voy a grabar para Youtube Y aquí tenemos pues esta maravilla que me han cedido Gracias sobre todo a Jon y a Jaime que están dentro del departamento de marketing de Canyon Iberia, de Canyon España Que han hecho esto posible Me han escuchado, les he pedido una bici para hacer contenido Y aquí tenemos este pepino que vamos, me queda grande por todos lados Me sobra bici por todos lados, esto es un avión Y bueno, pues como os quiero enseñar todo desde el principio, desde que se empieza a andar en bici Pues vamos con lo básico Los pedales son de la marca del equipo Son Time Hemos cambiado este año Y me los ha dado el equipo como tal Bueno, pues para que tuviera pedales Porque la bici, cuando la pides, te viene sin pedales Para que lo sepáis Y sin los portavidones, que son de TAX Otro de los patrocinadores del equipo Aquí los tengo Y poco a poco iré añadiendo cosas En verdad la bici viene, pues como viene Viene con el grupo SRAM No sé decir el modelo ni nada, lo podéis chequear en la web Si me hacéis el favor Repito e insisto No soy ningún experto No voy bien en la bici No monto bien en bici No voy a hacer tiempazos No he hecho biomecánica No he hecho test de lactato No tengo ni Garmin hoy por hoy Arranco de cero, pero la gracia es esa Que veáis el proceso paso a paso Si es que ayer no me sabía ni vestir correctamente Con la ropa que me ha dado Gobi Que iréis viendo poco a poco Algo muy importante Un tip que me dieron ayer Y que seguro que alguno de vosotros también falla No me digáis que soy el único Cuando lleves culote largo, como es mi caso ahora por el frío que hace Madrid Te pones primero los calcetines Luego ya va el culote No queremos ningún tipo de arruga, de incomodidad Ni de nada Vamos a ir todo lo correctos que podamos Mi idea es salir a rodar un poco suave Adaptarme a la bici Ver el tamaño de la bici Que por si alguno me preguntáis Yo mido 1,81 y llevo una talla S Estoy en el límite Entre M y S estoy completamente en el límite Me han tomado medidas en Canyon Vamos a probar con la talla S Si veo que en unas semanas no voy bien, no voy cómodo Cambiaremos a talla M ¿Por qué la S? Porque me lo dijo ni más ni menos que don Alejandro Valverde Belmonte Alejandro mide más o menos lo que yo Es verdad que Alejandro está acostumbrado a ir a una posición de carrera Una posición racing A una posición de pro, por así decirlo Y yo pues soy un sinvergüenza que no monto en bici en su vida Pero él me dijo Soy como un poco paticorto Y me dijo Pablo, prueba con la S Yo creo que te va a ir bien Y es verdad que ayer la probé Y fui cómodo Oye, que no me veo Hablo con Johnny y con Jaime Y la intentamos cambiar en el caso de que sea posible Así que nada Ya me juzgaréis vosotros en los vídeos y en las fotos poco a poco Si os parece voy a terminar de vestirme Y nos vamos Me he comprado la GoPro 12 Y es que también vamos a hacer contenido muy chulo con el equipo Me voy a Italia mañana, miércoles 28 Van a volver las GoPros a los coches de equipo Para que veáis todo lo que pasa durante la etapa Que creo que es algo que echabais de menos Como hicieron en Netflix en su día Y que aporta bastante valor y que mola mucho Voy a ir también con la Insta 360 Go Mini 3 Es esta camarita que estáis viendo aquí Bastante pequeña Pero es que puede ser más pequeña aún Espera La puedes despegar y la cámara te quedaría en esto Estoy probando también las cámaras Tenerlo en cuenta y tener paciencia Ayer, bueno, 800 comentarios De 20 kilómetros y se para a tomar una napolitana de chocolate 20 kilómetros y ya para Vaya no sé qué Que lo hago por divertirme y por hacer contenido Tranquilos, no os agobiéis Os quiero enseñar todo desde el punto de vista más amateur posible Y que os entretengáis Que nos echemos unas risas Y os lo voy a enseñar todo sin ningún tipo de censura Que me caigo, lo vais a ver Que la lío, lo vais a ver Que la cago, lo vais a ver ¿Que estoy con estas pintas? Pues lo vais a ver Esto es otra camiseta interior de Gobic, por cierto Esencial No sé si pasaré un poco de frío Porque claro, no tenía nada de ropa Y poco a poco me van mandando Hacer armario Cuesta De 226 también me han mandado mayor Otra tontería que no sé si os he comentado Y que a lo mejor Alguien que no ha montado en su vida Y que estáis detrás viendo esto No sabe Aunque para vosotros será una evidencia El cambio Menos este de SRAM Va con baterías Se quitan muy fácil Tanto para la parte de atrás Como para la parte delantera Dos baterías independientes Es verdad que no tienes que cargar todos los días Pero que bueno Que tienes que andar atento a ello Que no te quedes sin batería Porque si te quedas sin batería No cambia Como es lógico Una batería aquí La otra batería la tenéis aquí Señores, nos vamos Por cierto Esto es un regalo que me han hecho Es de la marca Parac Ni me patrocina ni nada Pero la verdad que queda genial Puedes poner las zapatillas arriba Las gafas ahí Queda muy chulo Ya estuvo bien la tontería Tanto hablar Hay como unos 10 grados Voy a ir solo con este Mayotte La verdad que no sé deciros Si se describe como Mayotte O si es chaqueta Pero bueno Más o menos Das el pego De que montas en bici De vez en cuando Y si ya lo sé Antes de que lo digas Tengo mucha suerte De que los patrocinadores Govic Abuse Canyon Physic 226 Me estén apoyando en este proyecto Y me estén ayudando Lo sé Soy un privilegiado Porque también me están cayendo palos Por eso Pero solo puedo dar Las gracias A ellos por el apoyo Y a ti Por ver el contenido O sea Que yo voy a intentar Entreteneros Lo máximo posible Y a ellos Darles la mayor visibilidad Posible Ya está Todos contentos Bueno Alguno de vosotros No va a estar contento Porque no puede estar contento Todo el mundo Pero me entendéis Casco Antes de bajar la bici Por si acaso Este es del equipo De hace un par de años Si os dais cuenta Tiene los colores Del último Mayotte Que usó Alejandro En la vuelta Muy bien Bafas De 100% Son de hace Dos años Me parece Dejaron que se pone así De momento No tengo Garmin Garmin Iberia Si me queréis echar una mano Os lo agradecería Voy con el Apple Watch Es lo que hay por ahora No me quejo Tapatillas Physic Hay varios modelos Como sabéis Una marca brutal Yo las he cogido con boa Que es este sistema de aquí Aflojas Y aprietas Y se ajusta Que flipáis Ahora vamos Pesado eh No he caído la boca La boa Puedes hacer click Hacia afuera Estoy diciendo cosas Muy evidentes para ti Pero para otros no O sea que Tranquilo Para mí esto ayer Era completamente nuevo Entonces considero Que a alguien le puede servir Ya está Te enseñamos Si no te gusta Adelantas el vídeo un poco Y ya está Un poco No te vayas tampoco eh No te vayas Cuando tienes la zapatilla puesta Pues le vuelves a dar click Y ya Aprietas La verdad que con la ropa de ciclista De primeras te ves raro Es como Yo no estoy acostumbrado a ir tan ajustado Con la ropa de deporte Pero coño Con esta ropa de Gobi Al menos Te ves bastante guapete Para que nos vamos a engañar Vas como conjuntado Al menos El pego El pego lo das El pego lo das Luego mover no la mueves Pero el pego lo das No la mueves me refiero yo Tú igual la mueves la de Dios Chicos estamos listos Lo bueno de este soporte Que puedes hacer un poco de brazo También antes de salir En verdad no Porque no pesa nada la bici Otra cosa con la que nos encontramos No tengo recambios ahora mismo Tengo que ir a una tienda Y comprar O sea que A lo mejor lo hacemos hoy Si no me la juego Vamos sin ello Y que sea lo que te ha que ser Pido ayuda por ahí Para ver porfa No me he entrado la bici en el ascensor O sea que pongo las escaleras Pongo en un 4 Ya os sabéis la mítica De tener que volver a por la cámara ¿No? Pues eso Aquí estoy A ver Quedó guapo el plano ¿No? Queda bien ¿Eh? El mayor Es que el color es casi clavado Al de la bici Las manguetas así en claro Pues ni tan mal Bueno Nos vamos ya chicos Los semáforos esperan No penséis que no Verde Le damos Número 1 No tengo garmin Entonces no tengo ninguna ruta metida Tengo que ir un poco abajo Número 2 No conozco la casa de campo Yo ando vueltas Para arriba y para abajo Quiero llegar hasta Pozuelo Y ando más perdido Y mira que es aquí al lado No tengo los recambios No os he ido a comprar Y me da miedo meterme por pistas Como esa O como esa de ahí Más que nada por si pincho Y me he quedado tirado aquí en medio Entonces me está costando Un mundo llegar Se supone que tengo que ir Por aquí para abajo Si hay que Acompañarme y desearme suerte Porque si no Lo que baje Lo voy a tener que subir Y tengo las piernas En las últimas Tema importante y complicado El click in este Ayer casi me mató 8 veces Hoy casi me mató 4 Cuesta eh O sea el izquierdo Está puesto ya bien Pero el derecho ¿El derecho? ¿Qué veis? Algo hago mal eh Tengo que practicarlo Y tengo que caerme O sea es parte de esto Eh que lo tenemos Esta, esta, esta Al final son estas pequeñas cosas Que os quiero enseñar En plan de que no tengo Ni idea chavales Bueno pues no es el día Se suponía que aquí De una manera muy fácil Llegaba hasta Pozuelo Pero está cortado Está todo en obras Y no puedo pasar O sea que nada A buscar alternativa otra vez Creo que conozco la alternativa Porque como os dije Ayer ya estuve por aquí Que nada Toca hacer un poco De gravedad O sea que Acompañarme Voy a tener que ir Por camino Un poco de tierra Espera Por Dios Que el karma no me ataque Por no haber comprado El recambio Por favor Voy luego Hasta Pozuelo Chavales Os enseño Esto es el imán En el que va pegada La cámara que estoy usando ahora Y aquí es donde iré Encajada Si os dais cuenta En esta pantallita Podéis ver lo que estoy grabando Lo voy a dejar aquí en el pecho Y vamos a bajar por aquí Desearme suerte ¡Vamos! ¡Oyerla azcano señores! ¡Hostias! ¡Bueno! ¡Si no me mato de esta! ¡Vale! 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 ¡Lo tenemos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Primera salvada! ¡Seguimos! ¡Vale! 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 ¿Qué? Bueno, no estaba mal, ¿no? La aventura Ahora ya sí que sí Vamos a Pozuelo Y a tomar un buen café Que creo que nos lo hemos ganado Yo y tú, ¿eh? Oye, ¿puedes prepararte otro Mientras ves el vídeo? Y darle callita al like Y suscribirte, chicos Suscribiros, por favor Os lo pido Por favor Suscribiros al canal Momento del café Este es el mejor momento Oye, una duda Lo pregunté ayer en Instagram ¿El casco se quita o no se quita? Porque aquí Cada persona tiene una idea Vosotros me diréis Pero hace un día Un sol Bueno, mirad Cositas que pasan Se ve que lleva el casco Bastante apretado O sea que No hay que pasarse tampoco Ni llevarlo tampoco Muy justo de aquí Según me han dicho Que vaya en su sitio Pero que no sea tampoco una locura Ya tenemos los cafés por aquí Vamos a disfrutarlo Y vuelta a casa Mamma mia También ha caído un poco de dulce No os voy a engañar Me da igual lo que digáis De que como mucho Para lo poco que hago Estoy disfrutando la vida ¿Vale? Importante Las gafas por fuera Detalles O sea, porque Si las pones por dentro A alguno le da un ataque al corazón Entonces Tienes que llevar la patilla por fuera ¿Vale? Ya está Cuando quieras Es el momento en el que me criticáis La posición Que necesito una biomecánica Y que soy un matado Y un lobero Y tal Es el momento Lo he jodido Lo he jodido Llevo 36 kilómetros Y bueno Pues aprendiendo Vamos para arriba Parece que no Pero vamos subiendo No puedo grabar todo Pero mi primera caída Ha ocurrido Con el click out Y el click in Frenó un coche delante de mí Y al suelo que me fui Bueno Segundo día listo ¿Te has suscrito ya al canal? ¿O a qué estás esperando? Pregunto, ¿eh? En el que puedes dejar las gafas Esta creo que es una marca alemana Según me han dicho Bastante Bastante Buena Dejas las físicas así Medio listas Poner aquí Las tengo que limpiar un poco Sí Aparte de eso También cuelgas la bici Y ahorras espacio Sabéis que mi zulito no es muy grande Pero bueno Es acogedor Y ya está Y como señores Chicos Primer vídeo en YouTube Con la bici finiquitado Mañana me voy a Italia con el equipo Estaré en Strade Estaré en Tirreno Adriático Estaré en Milán Turín Y Milán San Remo Cuando vuelva Más vídeos con la bici ¿Vale? Suscríbete al canal Activa la campanita Y dale cañita al like Nos vemos